Hablamos ahora de lo que pasó en la localidad de Bosa. Tiene que ver con el ataque de un perro pitbull a una niña de tan solo 4 años que estaba jugando sobre la vía principal. ¿Qué pasó con la niña? ¿Qué pasó con el perro? ¿Qué pasó con el dueño del animal? Aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche. A esta niña de 4 años la atacó un perro de raza pitbull, mientras jugaba frente a la casa de un familiar en el barrio Villandrea, en la localidad de Bosa. Dicen sus familiares que al perro lo llevaban sin bozal, y en una zona donde a diario juegan muchos niños, ya que es una calle cerrada. Un señor llegó a hablar con un vecino, llevaba un perro con lazo, pero sin bozal, era un perro pitbull, la niña se acercó al perro, el señor en ningún momento ni alejó al perro, ni le dijo a la niña que no se acercara, y el perro le tiró a la niña la cara. Afirman que la menor evitó que el ataque del animal fuera peor, pero al igual su rostro sufrió dos heridas de consideración, que la tienen a esta hora recluida en el hospital de Kennedy. Y le quitó parte del labio inferior y parte del labio superior del lado derecho de la carita. Y como los animales no tienen la culpa de la inconsciencia de quien los lleva, la pequeña ha estado preguntando por el perro. Está preguntando por el perro, que qué pasó con el perrito, que qué le van a hacer al perrito. La niña está pendiente de una cirugía en su rostro que le realizarían el día de hoy.